El Rotary Bragado va a tener actividades, estamos con el vicepresidente de la institución, Jorge D'Artighe, también con alguien que se ha incorporado recientemente, como el profesor Cristian Quesada. Tiene que ver con dos maratones, pero en realidad lo vamos a saludar en primer lugar a Jorge para que nos comience a explicar de qué se trata. Buen día. Buen día para vos y toda tu audiencia. Bueno, te explico. Rotary, la polio para comprar vacuna, está haciendo una maratón virtual que ya la hicimos el año pasado, que nos fue muy bien y la hacemos nuevamente. El sistema es, hay una aplicación que ya está en las redes sociales, que vos con esa aplicación entras y vale 550 pesos, te podés pagar con tarjeta o pago fácil o te va llevando la aplicación. Y te podés anotar en ciclismo, podés en natación, podés a maratón, podés caminar, lo que vos quieras elegís. Después, una vez que te anotás, eso va a ser el 22, 23, 24, tres días. Un día antes te va a llegar otra aplicación para cuando salgas, si elegiste ciclismo, haces la hora que vos quieras, cuando vos quieras, los kilómetros que hagas los vas descargando en esa aplicación. Así los tres días. Y bueno, ese sería el sistema, con la distinta actividad es lo mismo. Y bueno, después va a haber distintos, bastantes de sorteos al final y bueno, un montón de cosas que ya el año pasado lo hicimos y nos fue muy bien. Y después, bueno, Rotary Bregado está organizando una caminata solidaria, que bueno, ahí está Cristian colaborando con nosotros y bueno, él te va a explicar un poquito cómo es. Con respecto a la virtual, mencionabas que son tres días, ¿esto es para darle la opción al ciclista, al atleta, al narrador, de qué día hacerlo o hay distintas disciplinas para cada día? No, o sea, en esos tres días los puede hacer en el momento que quieras, no hay un horario, por eso está la flexibilidad y pueden ser los tres días consecutivos, ¿no es cierto? Si es biciclimo, puede salir el viernes, sábado y el domingo, así unos kilómetros y los va sumando. Saludamos a Cristian, bueno, incorporado hace poco, tengo entendido a la institución y trabajando en la organización de esta maratón, pero la presencial. ¿Cómo te va Cristian? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que hace poquito, hace un mes que entramos y por suerte ya había un evento así con actividad física, que es lo que a mí me apasiona y una alegría enorme porque te encontrás con un grupo humano donde nadie está solo, todos están acompañados, todos están contenidos. Así que bueno, ampliando un poco lo que decía Jorge, ellos hacen todo lo que es la parte virtual y surgió desde un grupo de trabajo que hay, de hacer una actividad presencial en Bragado, ahora que estamos un poco más tranquilos con el tema de la pandemia. Y bueno, propusimos una actividad solidaria. Rotary tiene una fundación que se llama Fundación Rotary Internacional que junta aportes para comprar vacunas en la polio, que pueden ser en cualquier momento del año sus aportes. Entonces aprovechando la maratón decidimos hacer una caminata presencial y recaudar lo que más podamos y aportarlo a la Fundación Polio para que compren vacunas con todos los aportes que haya. ¿Cuándo sería y cuál es el recorrido? Va a ser el sábado. Es importante eso porque vamos a alargar, tratar de alargar a las 16 horas puntual. La gente tendría que acercarse. Nosotros a partir de las 14.30 vamos a estar recibiendo inscripciones porque hay que completar unos formularios de deslín de responsabilidad por cualquier cosa que pueda surgir. Ojalá que no pase nada, que el tiempo nos acompañe. Y le vamos a dar unas credenciales como el aporte que están haciendo. Y va a haber una urna donde van a poder depositar desde 100 pesos, el que pueda, el que quiere más, el... Nada, es voluntario, por eso decimos que es un aporte solidario. Y vamos a salir de la sede de Rotary en 12 de octubre de 1246, al lado de la pileta de Moreno. Vamos hasta La Valle, hacemos una cuadra a la derecha hasta que llegamos a Del Busto, del Busto volvemos a hablar a la derecha hasta el Sina, del Parque San Martín, otra vez a la derecha, hasta que llegamos al acceso y vamos a ir caminando por arriba del pasto, así no cortamos el tránsito ni nada, hasta el caballo. Hay mucha gente que me dice, Cristian, pero yo no voy a aguantar tanto, no camino mucho, pero quiero colaborar. Bueno, va a haber un puesto de hidratación que colaboran los chicos de Interac. En la estación de servicios, la Isaura, le digo yo, la vieja Isaura, bueno, se pueden volver ahí, pero bueno, yo creo que todos van a llegar porque no es una carrera, es ir caminando con algún amigo, un conocido que te encuentres ahí y charlar y pasar un buen momento entre todos. Bien, tanto entonces para la virtual como para la presencial, la que va a tener actividad todo junto, como lo explicaba Cristian, en ambos casos decía, es con un mismo objetivo juntar fondos para este tema como es la polio, ¿no? Sí, tal cual. Mira, Rotary hace 36 años que está luchando contra la polio y la meta es que desaparezca la polio de la faz de la tierra. Esa es la meta de Rotary. Y estamos muy poquito ahí de lograrlo, porque te explico, en el 2020 hay solo en dos países, en Pakistán y Afganistán, casos de polio y en el 2020 había 140 casos en los dos países. En el 2021 hay un solo caso en cada lado, o sea, dos. Y ahora llevamos 236 días sin que aparezca ningún caso. Precisamos tres años que no haya ningún caso en el mundo para decir desapareció la polio de la faz de la tierra y ese sería el día que Rotary lo lograría. Así que todos podemos ser protagonistas, con 100 pesos, con lo que sea, y poder luchar contra esto que estamos ahí, estamos muy cerquita. Por eso juntar fondos es necesario y fundamental. Sí, todo es para comprar vacunas, para seguir vacunando, porque si dejaríamos de vacunar podría haber un foco en algún lado y bueno, esto sería terrible. Así que cada pesito que juntemos es para comprar vacunas. No sé si queda la invitación, si todavía hay tiempo como para sumarse para las maratones. Sí, 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 hasta el mismo 21, en la virtual hay tiempo, te podés anotar. Y bueno, es muy fácil, la aplicación te va llevando y bueno, y si no, a partir del sábado 23, desde 14 y 30, Cristian, lo esperamos en Rotary a todo el que quiera, es familiar, que vaya a la familia, puede ir del chico a lo que sea, y que nos acompañen, porque es importante, aparte del aporte, que nos acompañen, que juntos podamos caminar por la polio, ¿no es cierto? Contra la polio. La presencial entonces hasta minutos antes del momento de la alargada, por decirlo de alguna manera. Claro, exacto, porque tienen que completar una planilla, como te decía, y lo que estamos haciendo es todos socializarlos, porque después de un año y pico y medio, que estuvimos todos como medios en casa y cuidándonos, creemos que es una buena oportunidad para reencontrarnos con vecinos, amigos, familiares, y compartir un rato al aire libre y haciendo actividad física, y a su vez, que nos ayuden a ayudar a combatir esta enfermedad en los distintos países. Gracias.